... Tiempo de regresar en vivo al Congreso de la Nación, Fernando Alonso. Alejandro, muchas gracias. Aquí estamos desde el segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados. Se está hablando el diputado Tunesi. Recordemos que el oficialismo intentará darle en el día de hoy, antes de la hora 18, dictamen de comisión a los tres proyectos. Estamos hablando de los proyectos que hablan del ingreso a la justicia por parte de concursos, de la declaración jurada de los funcionarios judiciales, pero también, entre otras cosas, de la difusión de las sentencias de la Corte. Hace instante nada más la diputada Carrió acusó al gobierno de poner a la República al abismo de la constitucionalidad. Lo dijo la diputada Carrió recién, hace instante nada más, como invitado. Está presente Julio Piumato, quien acusó el sistema de concursos como un concurso solamente para tontos. Y un debate que se va a extender porque recién está tratando el primer proyecto. Volvemos durante la tarde en Visión 7. Ustedes. Así será, Fernando, por supuesto. Hoy, en nuestra edición de las 20, estaremos hablando también de la difícil situación que vive Venezuela. Maduro asume el viernes como presidente, ya fue proclamado por la Asamblea, pero la violencia se instala por parte de los sectores opositores. Son siete ya los muertos hasta el momento, nuestros enviados especiales, y todos los detalles de lo que se viven en estas horas difíciles para Venezuela. Estaremos, por supuesto, con toda la información a partir de las 20. Los esperamos a todos.